A ver Jugueteando por jugar, jugando estoy Así que sí, que en esto amo A ver, ese sea Pateo Le ponazos así, que sí, que no Que ya me has vuelto Juguetón Juguetón, ay, ya estoy viendo tu intención La gatita y yo el rajo Juguetón, ay, ya te va, palomita Y placerándote también mejor Giro la dama Pica Flor quisiera hacer volar, picar Libándote a Ñurita Iremos el ahora y el después Seremos dos, mañana tres Muchas cosas han pasado Hemos bailado Hemos cantao Y hemos jugado Juguetón, ay, ya te va, palomita Y gastreándote también mejor ¡Date el aplauso, señoras y señores! Valet Ajupapron, dirigido por el profesor Roberto Cuba Que acá le tengo al lado mío ¡Gracias! ¡Gracias!